Y la Policía Nacional le cumplió el sueño a un niño de escasos recursos que impedía ser policía por un día. Además, el menor fue premiado en su cumpleaños con una bicicleta. Él es John Eduardo Sánchez, un niño invidente que cumplió 13 años de vida. Desde muy temprana edad ha tenido dos pasiones, montar en cicla y hacer parte de la Policía Nacional. John Eduardo Sánchez hace parte de los cientos de niños y niñas de escasos recursos de la ciudad de Florencia. Cuenta su abuela que su nieto pedía prestada una cicla a un amigo para montarla y lograr recorrer el barrio donde reside. El cuadrante de policía conoció el caso de John Eduardo Sánchez y hoy, cuando cumple 13 años, decidió celebrárselos, uniformado y con todos los integrantes del Comando de Policía Caquetá. La abuela, quien se ha convertido en su mamá porque desde muy temprana edad ha estado con él, asegura que han sido muchos años de sufrimiento y de cuidado con el menor, y que hoy, el sueño de ser policía y montar en cicla se convierte en una realidad. Siempre me ha tocado luchar harto con él porque como el papá, pues prácticamente lo desconoció. Y yo soy la abuela de él, yo lo tengo a él desde que nació. ¿Cuál ha sido prácticamente el sueño que ha querido John? Es ser policía, él había querido ser policía y gracias a Dios la Policía Nacional está cumpliendo con ese sueño. Durante la celebración de los 13 años, el niño, John Eduardo Sánchez, estuvo acompañado de su familia, la policía, payasos y hasta recorrió en una motocicleta las instalaciones del Comando de Policía. El comandante operativo de Caquetá dijo que con este tipo de estrategias, lo que buscan las autoridades es acercar más a los uniformados con la comunidad y dar a conocer el sentido social de la institución. Con esto busca la Policía Nacional acercarse más a la comunidad, ser parte de la sociedad y en este caso especial, dar una alegría a este menor. Durante varios minutos, el niño Capitán Sánchez pidió por radio la situación de seguridad de la ciudad. 5. 5. 5. 5. 5. Mi capitán, al momento, si la va a ser especial. De esta manera, el niño, John Eduardo Sánchez, agradeció a la Policía Nacional por haber convertido su sueño en una realidad.